¿Qué es el programa de la Alfabetización de Jóvenes y Adultos Mayores? Se desarrolla en el SIC Vial 3, en el SIC Parque Sur y en el SIC Adolfo de la Vega, contando con una demanda en la primera etapa que fue muy superadora de nuestras expectativas, alrededor de entre 150 y 200 personas por centro. Eso nos hablaba la Clara de que hay una problemática de analfabetismo en nuestra ciudad, entonces, ¿cómo no reconocer la tarea de aquellos que están trabajando por una ciudad libre de analfabetismo? La verdad que es lo más importante de este acto, poder reconocer esa tarea. Por disposición del Intendente Germán Alfaro, el municipio cuenta con un programa de alfabetización de educación no formal, donde se enseña a leer y a escribir a personas que no han podido acceder a la educación formal. Y hemos, en esta oportunidad, agasajado, agradecerles a los casi 50 alfabetizadores de este programa, que trabajan todos los días con más de 300 alumnos. Y, sobre todo, las historias de vida de cada uno de ellos es realmente conmovedora. Y, bueno, el Intendente ya se ha comprometido que este programa va a continuar mientras él sea Intendente, tratando de llegar a más beneficiados. Esto, si bien termina ahora en noviembre, pero el año que viene vuelve a comenzar y es absolutamente gratuito. Así que las personas que están interesadas, mayores de edad, que por distintos motivos no han podido estudiar o porque de muy joven tenían que trabajar o hacerse cargo de los padres o de sus hijos, hoy les puedo decir que aprender nunca es tarde. Entonces, la idea es que se puedan sumar a este programa.